No, duro de pelar Ahí va, ahí va, puente de Charako Me he puesto la... Mira. No, no, porque no tenemos suficiente munición. Te digo que no me la he puesto por eso, por lo que quiere. No tenemos todavía los cargadores, ya son grandes. Yo tengo munición, creo. Que se va a dar L2, vale. Cuantaré ahí hasta... Cuando veáis que puede darle. Pego la pipa. Intentar aquí rusar un poco, porque si no es que... Es una banda de salir de los furgones, los cabrones. Aquí no paraba un coche, policía. Al ir rápido no para. Y más rápido este cobre no para. Vamos hasta el fondo allí, a meternos allí. Tienes toque. Si podemos, porque aquí hay mucha gente. Si vamos a ir tan muerto. Hay que ir rápido. Una vez que te van bajando la vida ya te jodes. Go, 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 go. Go, go, go. No, 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 no. Por aquí luego no vamos a volver. Joder. Me he dado uno de aquí. Por detrás. Ahora sí, ahora hay aquí a más gente. Ya esto es otra cosa. Aquí no pongáis munición. No, 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 no. Y rena tampoco. No, 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 no. Esto es otra cosa. Mariposa. Vamos rápido, rápido, rápido. Por aquí. Cuidado que esto es que me tengo una asociada. Oh, que ostias. Bien, bien, bien. Uff, ya me están dando mucho a mí que tiene una metralladora detrás o qué, tío. Oh, que ostias. ¿Aquí podemos...? Bueno, aquí no. Es que luego vienen por atrás. Eso no vale la pena. Acá, claro. Podemos por aquí una vuelta allá, ¿no? No, no. Una vez que vamos a intentar entrar. No, tenemos que volver para tenerla ya, pues. Ah, claro, claro. Cierto, cierto. Va, pongo una, ¿eh? Va, pongo detrás de esta piedra. Se están follando mucho. Venid, venid. Coger una. Nunca es malo esa. Wow, 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 wow. Y disparando al aire. No tengo munición. ¿Dónde la habéis puesto? Ahí, atrás. Estás muerto. No tengo munición. Y yo dentro del poco. ¿Me estás levantando? Sí. No está en nada. Y yo, igual. Onde está la bolsa, no la veo. Atrás del 2 Y ahora no, 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 la dejo mejor Ya sé que no tengo mas de ahí No, no tengo mas de aquí No, yo voy a rescatar de aquí No, estamos en el ultimo No, 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 no... Volve, va, va, va Vuelve Dani, cuéntame Ah, vale, nada Un ultimo A ver si mueres un ultimo Pues si Ah, ya me he muerto ¿Dónde te mataste? ¡Tirao! ¡Tirao! ¡Que me viene dando unos escopetazos! ¡Hipoputa! ¡Lo he matado! ¡Joder! ¡Estoy sentido al lado con escudo! ¡Manda la vida! ¡Cuántos aún es imposible! ¡Están muertos! ¡No puedo! ¡Sí, sí! ¡Lo han matado! ¿Y esto qué pasa? ¡Venga! 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 ¡Joder! ¡Ya te han vuelto a matar! ¡Madre! 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 ¡Es imposible! ¡Que estoy curando! ¡Que estoy curando! ¡Joder! ¡Joder! ¡No sé de qué pila tiros! ¡Joder! ¡Y si te dan! ¡Los de allí lejos te dan más tiros que cualquier otro! ¡Yo voy a por Dejo! ¡Venga! ¡Si! Aquí no te dan, porque los de ahí me están dando a mí todo el gato. Ya. Vale, ponemos una bolsa por aquí. Ya la pongo yo, ya. Vaya tiros, que meten a veces. No, la uso el lobo. Se quitan como un escudo, ¿no? Algo así. Allí está el ese. Madre mía, está afuera. Voy, voy, voy. No está aquí en la esquina. Bueno, tío, me dan tiros por ahí de vez en cuando, tío, yo no sé. El otro no se puede coger, tú ya lo has cogido. El otro no sale hasta que... Hasta que no poner el icono no lo puedes coger. Yo me subí la porción, no me estoy haciendo. Miren para aquí detrás, ven yo para los de atrás. No hay nadie. Cojones. Te ayudo a uno a... Hay gente aquí. Joder, Dios. ¿Hay civiles? No, ¿y la poli? Viene, ¿no? Están por aquí detrás, de Mario. Hay un montón. Coño, 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 coño. Se meten por detrás, ¿no? Así te piensas que son tontos. Sí. 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 No, no, no te pidas eras. No me matan. No me matan. Pues, ojo 12345456. el atrás de la un mirón, voy Me estoy muerto ya, eh A darle a ellos el mirón No hurtado vete que hay que coger Madre mía La verdad, va a dar cuenta Va a poner juntos, ahí ya está, ahí aguantamos Mira, a un bonde cuerdas, que se fueron por detrás Con las cuerdas ¿Ve a que se cuerdas hija puta? Vale, ahora ya tengo el botiquín Venir aquí, hay que hacerse fuerte, Mario No, estoy sin vida ya Cuando me den muestro y muestro A mi me ha subido la vida Al subir de nivel igual te sube la vida Te dan vida Sí, subes solo a veces Bueno, bueno, lo que hay aquí Me tardan en recargar esto No, no Me matan Cúbrete, hay que intentar que te mate muy lejos Cúbrete Me he quedado sin munición Tío Joder, que hostias Mira, mira La mitad de la vida, tío De cuatro balas De las zonas que me han dado antes No, eh Madre mía, madre mía No caen, caen, si y un pecerado a la foto de copa no mató mató a todos el gobierno tal vez llegando a uno de cuando me ponga que me siguen dando no tengo munición nada no tienes bolsa tu yo tengo pero estoy muerto aquí me estoy moviendo 4, 3 pongo una mario y la otra donde la habéis puesto por aquí una? si pero ya se ha fundido ahhh el resultado ponla no ponga el bolsa cuando podáis coger un rehén lo cogeis ya lo había puesto ya cogeis el ahí ya salió el tío ya salió ya salió no no salió bueno cuanto queda a ver se nos quedan las dos bolsas ahí joder no se puede salir tío pero no me pagueis no pagueis no pagueis no pagueis a ver se vea se están pegando en taza no sé dónde están no está alentado ya hay joder dios está usando el escudo mierda el del escudo joder que se vaya por ti me lo mato muerto pero la verdad no tenemos ninguno sí pero el desafío de otro coca un pedagógrafo muy bien ayudados y cuando ha hecho lo que hay un ajuste de dos tirados ahora uno ha sido otro para que el área de salida el pago es para ganar a morir por ellos necesitamos un civil no para recuperar a la vida Ya vienen. Vale, aquí no hay. Y van a salir. Pero que cojones. Lo hacen como en el metal, tío. O sea, toman el muro, tienes a marcha y me dan. Uff. No se ha salido. Joder, me dan. Bueno, lo calla ahí, chaval. Así que va a ser mejor matarlos porque vienen en una oleada. Va a haber una pila de ellos. Madre mía, lo calla ahí. Están aquí detrás también, la gente. Arriba hay uno. Que tiros por detrás. Lo van a matar. Joder, el mundo. Derecha, derecha. Te está disparando atrás. Ha entrado uno. ¿A mí no? Sí, sí, sí. Míralo. Allí ya lo han matado. Ha entrado por tu parte. Están tratados a correr, tío. Ven y se les ve. Mira. Ahora este... Es que esto va a 10 FPS el puto juego este, tío. Es loco ya. Tengo que imaginarme la mitad del juego. Joder. Me van a matar y me van a recuperar ya. Te salen disparando y ya dándote, tío. Tu valoración, Mario, en precio, ¿cuánto le darías a ese juego? Gratísimo. Todos los típicos Jodean que sale, vamos, free to play. Bueno, este... Lo free to play es insultar los free to play. Yo creo que a este le tenían que pagar por jugarlo. Es que el actor es mal hecho el TQ que vale 17 euros. Madre, madre mía, chaval. Te le llaman a quitar la vida otra vez. ¿Qué coño? O sea, pues aís de aquí. ¿Eh? Pues no, de hecho. Madre mía. Madre mía, chaval. Te le llaman a quitar la vida otra vez. Venga, vamos. Corre. Corre. Mira que caña, tío. Es menos que él. No puedo, no puedo. O sea, Mario, recupero. Hay que ir limpiando, hay que ir limpiando. Por eso, el del puto. Marí, eh, Mario. Como ven, yo también he muerto. Oh, pues ya está. Corre, corre, corre. Allí hay cuando hay uno. Estamos muy chupitos. Todo, claro. Muy corto. Estaba allí, la onda. No, no, no. No, no, no. Oh my God. No hay más misiones. Que no hemos visto otra, no es que esta. Es la siguiente, la de la casa. No, no. No, no. 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 No.